Hola, ¿cómo están? Soy Francisco Belaunde, bienvenidos a una nueva edición de Hablemos del Mundo. El programa de hoy lo vamos a dedicar a un gigante africano, la República Democrática del Congo, un gigante en términos de superficie, que enfrenta serios problemas desde hace en realidad bastantos años. Hablemos del Mundo es auspiciado por TG Láser Oftálmica. TG Láser Oftálmica comprometidos con tu visión. Les decía entonces, la República Democrática del Congo es un país muy grande y con muchas riquezas, pero con serios problemas políticos y sociales. Primero veamos algunos datos básicos. Para empezar, digamos que es una excolonia belga que se independizó en 1960. No hay que confundir con otro país, que es el Congo, que algunos llaman el Congo Brazzaville, porque es la capital de ese país, el Congo. Entonces, para no confundirlo, se añade al nombre del país el nombre de la capital. Y ese otro Congo es una excolonia francesa, un país mucho más chico que la República Democrática del Congo, que por lo demás, en algún momento dado de esa historia, se llamó Saire. Eso fue entre 1971 y 1997, durante la dictadura del mariscal Mobutu. La capital de la República Democrática del Congo es Kinshasa, un nombre que suena mucho para los amantes del boxeo, que fue ahí donde se produjo una de las peleas épicas de Muhammad Ali, que conservó su título mundial ante Joe Foreman. Les decía entonces que es un país muy grande, pues tiene una superficie nada menos que de 2 millones 435 mil kilómetros cuadrados. Eso viene a ser bastante más de dos veces Venezuela. Además, es un país que evidentemente está, ustedes ven en el mapa, está en el centro de África y tiene unas selvas tropicales de las más extensas del mundo. Curiosamente, si ustedes ven en el mapa también, van a descubrir que tiene una costa muy pequeña, solamente 37 kilómetros de costa para un país tan grande. Una población de 99 millones de habitantes. Eso sí, con una gran diversidad étnica en más de 20 grupos, y eso explica en buena parte la situación actual. La gran mayoría de la población es cristiana, repartidos entre católicos y protestantes. Es un país que tiene un PIB per cápita muy bajo con muchos países africanos, de 653 dólares, nada más. O sea, no llega ni siquiera a mil. O sea, es como muchos países africanos mucho más pobre que los países de América Latina. Otra vez, el ejemplo que se utiliza es Honduras, son los países más pobres de América Latina, que está más o menos en 3 mil dólares cuarentena, que tiene 653. Sin embargo, es un país que tiene muchos, pero muchos recursos naturales. Para empezar en el cobre. Es más, le está disputando al Perú si es que no lo ha superado ya en producción de cobre. Sería aparentemente ya el segundo productor de cobre, o en todo caso, muy cerca del Perú. El primero es Chile. Y hay otro producto, otro mineral muy importante que es el coltán, que sirve para las baterías y todas estas nuevas, digamos, nuevas energías que se están dando ahora, los automóviles eléctricos y demás, en material estratégico. Y este país produce el 80% del total en el mundo. Y por supuesto, también tiene oro. O sea, es un realmente, ahí sí se puede hablar de un mendigo sentado en un asiento de oro. Como ustedes saben, recientemente se ha producido en ese país un brote de la viruela del mono. Esta enfermedad, digamos, variedad de la viruela, que es bastante más peligrosa y contagiosa, ¿no? De la que normalmente se ha venido dando y que hay, por ese motivo, una alerta internacional por parte de la OMS. Y no olvidemos también que en ese país se produjo también la epidemia de lévola, que se extendió a otros países. O sea, es una nación bastante afectada también por todo tipo de epidemias. Ahora, en términos políticos, es un país que, claro, ha tenido gran parte de su historia, ¿no? Independiente, pues, dictaduras. Ahora tiene una especie de gobierno que trata de construir una democracia. El actual presidente, que acaba de asumir su segundo mandato a inicios de año, es el señor Félix Chisekeli. Y como pasa con sus antecesores, pues, en ese país hay una gran cantidad de movimientos rebeldes. Más de 100. Lo que quiere decir que el país quiere asegurar cierto grado de gobernabilidad, entre comillas, ¿y de qué manera se producen esos acuerdos? En parte, les permiten explotar los recursos naturales. Entonces, claro, eso hace efectivamente que hay un incentivo muy grande en controlar territorios para justamente explotar estos recursos naturales en beneficio propio. Entonces, obviamente, pues, es un país que difícilmente puede funcionar realmente. Y, bueno, el principal conflicto, el que más llama la atención ahora, es lo que se está dando en el este del país, ¿no? En una provincia del Kibu, Kibu del Norte. Y que es vecina de Ruanda, de Uganda. Y, justamente, Ruanda, que es un país pequeño, ¿no? Ruanda tiene poco más de 26 mil kilómetros cuadrados, ¿no? O sea, es muy pequeño. El Ecuador, al lado, es un gigante. Y es un país que, sin embargo, tras el genocidio este que se produjo en 1994, todos los desórdenes, claro, tiene un gobierno súper autoritario, pero que ha logrado ordenarse. Y es un país ahora relativamente poderoso, a pesar de ser pequeño, ¿no? Y es un país que interviene bastante en la situación política en Congo. ¿Por qué? Porque toda esa zona es una zona donde estos dos grandes grupos éticos, los tutsis y los utus están entre las fronteras, ¿no? Y el gobierno actual de Ruanda está a manos de un tutsi, que es el señor Paul Kagame. Y si bien es verdad que de alguna manera quiere dejar atrás todo este genocidio y llevar una reconciliación, de todas maneras, no tolera que en el territorio del Congo haya una guerrilla utu, que considera que lucha contra su gobierno y con este fantasma que regrese el genocidio de alguna manera. Entonces, se interviene directamente y ahora está apoyando en particular a un movimiento tutsi del Congo que había desaparecido en un momento dado, que se llama del 23 de marzo, o también conocido como 23M. Ese movimiento está avanzando en esa parte del este del país del Congo. E incluso Naciones Unidas ha emitido recientemente un informe diciendo que el ejército de Ruanda está presente, presente en el Congo, apoyando a esta milicia del M23. O sea, en estos momentos hay un conflicto, ¿no? Entre el Congo, que es un país enorme, pero que no puede lidiar con Ruanda, con este pequeño país de Ruanda, porque ya Ruanda, pues como digo, tiene una fortaleza muy grande. Y además Ruanda es un país que por su estabilidad, es un país que colabora con Naciones Unidas, es uno de los mayores proveedores de soldados para los cascos azules de Naciones Unidas. Por cierto, hay tropas también de Naciones Unidas ahí, pero que no pueden hacer mucho. O sea, es una situación muy complicada. Uganda, otro país vecino que también tiene su propio juego en el Congo. Entonces, hay evidentemente una intervención extranjera básicamente de estos países, ¿no? Uganda y en particular Ruanda. Y eso es en particular, esto es ahora, digamos, un poco el corazón, lo que más preocupa, ¿no? Al gobierno de Congo, que finalmente, a pesar de todos los llamados, a varias potencias, a medias, a todo caso, el presidente Ruanda dice al contrario. Él no está interviniendo, en fin, niega todas las acusaciones que se llevan contra él. Y bueno, obviamente, estas, digamos, transgresiones de las fronteras, de grupos armados, también al lado de eso, pues, se da el hecho que las poblaciones, ¿no? Pasan de un lugar a otro. Son fronteras que podemos llamar fronteras muy vivas. En particular, entre la República Democrática del Congo y Ruanda, ¿no? La gente va al hielo, o sea, hay mucha comunicación, ¿no? Por eso se habla de fronteras vivas en este caso. Y hay intentos, intentos de llegar a un acuerdo de paz, ¿no? Con Ruanda, pero hasta el momento han fracasado. Angola, en particular, está intermediando. Había un intento de cese al fuego que no ha tenido mucho éxito y la situación está así. Todavía no hay una solución. Y hay que decir, además, que justamente, como parte de ese conflicto, las violaciones de mujeres son, como arma de guerra, lamentablemente, ocurren con mucha frecuencia. Y por ese motivo, hay un médico, Denis Bukewe, que dedicó buena parte de su vida, vive, por cierto, buena parte de su vida, de su actividad, a ocuparse de estas mujeres, ¿no? En una clínica que él tiene en esa zona. Y este señor, por esa labor tan meritoria, obtuvo en 2018 el Premio Nobel de la Paz. Bueno, un elemento también adicional de la situación de República del Congo es que, evidentemente, también, por el hecho que tiene recursos estratégicos, hay una competencia, como no, entre China y Estados Unidos. China tenía muchas inversiones y un poco que se le ha adelantado a Estados Unidos, y ahora Estados Unidos trata de recuperar el terreno pernil. Así que también, ¿no? En este terreno hay una rivalidad entre ambas potencias en este país, en la República Democrática del Congo. Hemos llegado así al final de esta edición. Que estén bien, cuídense, y nos vemos en la próxima. Chau, chau. Chau, chau. Gracias por ver el video.